Sean bienvenidos a la nueva actualización 1.20.40 oficial de Bedrock que finalmente ha salido. En esta nueva actualización veremos un montón de cambios, desde la parte 2 del reequilibrio de los aldeanos hasta los controles personalizados. Y tal vez, y solo tal vez, un poco de lag y bugs, pero por ello en la caja de comentarios coméntame si has tenido problemas de rendimiento con esta nueva actualización para advertir a los jugadores y que no actualicen de nuevo a esta actualización. Ya sufrimos bastante con la 1.20.30. Vamos a comenzar fuertes porque hablaremos sobre el reequilibrio de los aldeanos. La parte 1 nos llegó en la actualización 1.20.30, que por cierto, si no has visto su review, te recomiendo echarle un hojazo porque seguramente te habrás pasado de algo que no sabías que ya estaba en Bedrock. Pero como iba diciendo, continuamos con la parte 2 de estos cambios. Lo primero que tienes que saber es de que ahora los cartógrafos de diferentes biomas podrán venderte mapas que te lleven a otras aldeas. Recuerden que los aldeanos otakus o bibliotecarios venden diferentes libros encantados dependiendo del bioma en el cual estén. Esto también les sucede a los cartógrafos, con ellos podremos localizar cualquier tipo de aldea. En esta tabla podremos ver los mapas que podremos obtener si estamos en una aldea de cierto bioma. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos en la aldea desértica, nos darán mapas para poder encontrar aldeas de sabana, de prado y finalmente jungla, que por cierto, las aldeas de junglas y pantanos debemos de crearlas nosotros. Además de ello, los oficios del armero se han actualizado con muchos cambios importantes. Esto tiene como objetivo hacer que los intercambios de las armaduras de diamante del armero sean menos útiles al comienzo del juego, cuando los jugadores no tienen diamantes y al mismo tiempo brindar una poderosa ventaja a los jugadores avanzados que han pasado algún tiempo recolectando diamantes. En la siguiente tabla podremos ver todos los tradeos que nos ofrece cada aldeano armero, dependiendo del bioma. Los tres primeros niveles son intercambios globales, lo que quiere decir que esto te lo da cualquier aldeano. La cosa se pone muy interesante con los niveles experto y maestro. En el nivel experto podremos encontrar armadura de hierro, cota de mallas, con diferentes encantamientos y maldiciones, este último exclusivo del bioma de sabana. Por otro lado, el bioma de jungla te intercambiará pedazos de armadura de diamante por otros pedazos de armadura de diamante. En el nivel maestro es en donde podremos vender bloques de hierro y diamante, además de conseguir algunos pedazos de armadura de diamante, con su respectivo encantamiento por defecto de la aldea. Todos estos cambios que acabo de mencionar no están por defecto en tu mundo, tú los tienes que activar en los juegos experimentales de tu mundo, te vas a la pestaña de experimentos y activas este, el reequilibrio de intercambio de los aldeanos. Con ese juego experimental activo tendrás acceso a todas las novedades de los aldeanos, las que mencionamos en este video y las que mencionamos en la actualización 1.20.30. Les voy a poner otro ejemplo, con el aldeano cartógrafo nos encontramos en el bioma de llanuras o el bioma de prado, como tú le quieras llamar. En este caso, este aldeano nos está veniendo los siguientes mapas, que son el mapa de la aldea de Taiga y este, bueno, es el de un monumento, en este caso el del océano. Voy a proceder a comprarle este mapa de la Taiga, dámelo por favor, y este mapa me va a llevar a la ubicación más cercana de una aldea de Taiga, que al parecer me queda todo hacia allá, así que tendría que volar hasta esa parte para llegar a esa aldea de Taiga. Aquí les voy a poner otro ejemplo que tengo preparado, este aldeano vendría siendo el de los biomas congelados, lo ven por su pinta, por su ropita, y este me está intercambiando dos mapas, además del mapa del monumento oceánico nuevamente. En este caso, si seguimos la imagen que les mostré hace un momento, este aldeano nos va a dar el mapa de la Taiga, entre otros. Como pueden ver aquí tiene el mapa de la Taiga, y el mapa del explorador del pantano. ¿Por qué este mapa se llama explorador del pantano? Como se los había comentado hace un momento, la aldea de pantano y la aldea de jungla no existen, nosotros la tenemos que crear artificialmente, digamos que estos aldeanos nos van a dar un mapa que nos va a llevar a esos biomas. Y es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a crear esa aldea artificial para tener acceso a lo que nos intercambien los aldeanos armeros, y también a lo que nos intercambien los aldeanos bibliotecarios. Aquí tenemos el mapa del pantano, y aquí tenemos el mapa de la Taiga, que a pesar de que los aldeanos fueran diferentes, me vendieron el mismo muchachos, no sé, pero me siento estafado. Yo sé que muchos de ustedes van a querer ver si esto funciona, así que me voy a proceder a poner mis alitras, y vamos a ir volando hacia esta dirección. Uy, díganle al hijo de su mamá que me venda para la próxima, un mapa un poco más cercano a la aldea de Taiga. Este mapa, uff, me mandó aproximadamente a unos 2000 bloques de donde me encontraba. Ok, aquí estamos en el bioma de Taiga, finalmente hemos llegado aquí, a la aldea que nos estaba marcando el mapa. Como pueden ver, esto funciona perfectamente, y realmente es algo muy chulo. Me pregunto si me encontraré aquí a otro aldeano, cartógrafo, que me pueda vender otros mapas para seguir visitando más aldeas de Minecraft, aunque yo les voy diciendo que recolectar o hacer una colección de cada aldeano de diferente bioma, va a ser una tarea bastante ardua. Y para finalizar con esta sección, tenemos los libros encantados. Ahora tienen una alta probabilidad de generarse en estas estructuras. Por ejemplo, en las ciudades antiguas, vamos a poder encontrar con más probabilidad, libros con reparación. Ahora vamos a escuchar un par de sonidos, porque esta actualización nos trajo una gran cantidad de paridad de sonidos de Java que llegan finalmente a Bedrock. Así que preparen sus oídos cuadrados, porque ahí les van estos sonidos. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora tenemos algunos cambios importantes, los bloques del Skull ya no darán experiencia al ser quitados con toque sedoso, el tiempo de curación de los aldeanos zombies es de 3 a 6 minutos, el daño por caída ahora se reparte entre la entidad y el jugador que esté sobre la entidad, la barra del jefe de Hood ahora es del mismo color que Java Edition, y caer desde una gran altura en un bote ya no hace daño por caída, para entender mejor estos cambios vamos a ponerles unos ejemplos, aquí tenemos la barra de jefe de Java y de Bedrock, como pueden ver la barra de jefe de Java es más morada, es más azul, se va más a esas tonalidades, en cambio la barra de jefe de Bedrock se queda un poco más opaca, se supone que con este cambio nosotros deberíamos de tener este color llamativo en la barra de jefe del Wither, pero no, los de Bedrock tenemos este color opaco, en pocas palabras como que si lo cambiaron, pero no lo cambiaron bien, por ello vamos a sumoniar rápidamente aquí al señorito Wither, señorito Wither aparece, yo te invoco Exodia, ¿eh? yo te invoco Exodia, ahí la barra de jefe se está llenando, esperense vamos a poner rápidamente algunos jorges, no huya señor Wither, pero se darán cuenta que la barra está muy opaca, no se parece para nada a la imagen que nosotros teníamos entre Java y Bedrock, anteriormente la barra de Wither era de color morado, como todas las barras de jefe que tenemos en Minecraft, pero al menos le hicieron un pequeño cambio, ahora es un morado más opaco, y la nueva característica de sobrevivir de una gran altura cuando estás montado sobre un bote, nos viene de Java, y por ello lo vamos a probar rápidamente, aquí tenemos a algunos voluntarios que aceptaron amigablemente esta nueva mecánica, así que vamos a usar a estos voluntarios para probar toda esta nueva característica de Java, por ello vamos a quitarles el piso que tienen abajo, y debo de decir que estamos a una altura de aproximadamente 60 bloques, así que vamos a tirar primero a estos jorges, y como pueden ver no fallecieron, sí que hicieron de spawn por la carga de chunks, pero no fallecieron, aquí están vivitos y coleando, obviamente nosotros tenemos que hacer la prueba mayor, así que nos vamos a subir con este voluntario, nos tiramos de esta manera, y no se preocupen muchachos, vamos a sobrevivir, vamos a sobrevivir, y ufa, hemos sobrevivido, una nueva característica que sé que algunos usuarios van a usar demasiado, especialmente cuando se encuentren sobre una colina. Continuamos con la paridad de Vanilla, los zorros ahora pueden recoger elementos que se pueden equipar, cerrar el inventario en un bote, balsa o Minecraft con cofre, ahora emite vibraciones, los cartógrafos ya no ofrecen mapas de exploración como artículo comercial cuando no están en el Overworld, a lo que se refiere la feedback es de que si nos encontramos en el Nether y tenemos aquí a un aldeano cartógrafo, este ya no nos podrá vender mapas que nos lleven a monumentos oceánicos o a mansiones de los bosques, los aldeanos zombificados ahora tienen la superposición del bioma correcto, a lo que se refiere es de que si nosotros curamos un aldeano, por ejemplo del bioma nevado, y lo llevamos al prado, este va a conservar su vestimenta, que en este caso es el nevado. Se cambió el valor predeterminado del radio de reaparición en la configuración avanzada a 10, además tenemos un error digno de mención que funcionaba la actualización 12, 15, 30 y 32 de Minecraft Bedrock, los golems de hierro ya no aparecen naturalmente en espacios de dos bloques de altura, donde comenzarían a pues a fallecer. No me hagan mucho caso, yo no soy usuario técnico, pero creo que muchos usuarios de granja llegaron a usar este pequeño problemilla, este pequeño bug, para poder hacer algunas granjas de hierro automáticas. Ahora con esta solución de bug ya no deberían de estar apareciendo los golems de hierro dentro de espacios de dos bloques, pero pensando a lo mejor también puede funcionar a la viceversa, seguramente a algunos usuarios técnicos les aparecían golems de hierro donde no deberían de aparecer. Ya que estamos hablando de golems les debo demostrar esto, ya sea que estemos creando a un golem de hierro o a un golem de nieve, va a tener pequeñas partículas de creación. Para que lo vean mejor vamos a hacerlo rápidamente en directo, por ello vamos a poner una pequeña calabaza aquí, y ahí tiene sus pequeños efectos. Vamos a poner otra calabaza aquí, y ahí tiene nuevamente pequeños efectos. Hagamos lo mismo con los golems de nieve. Es meramente visual, pero no podemos negar que queda muy genial, y recuerden que esto nos viene de parte de Java. Y nuevamente como paridad de Java, tenemos una mejor relación entre la lava y el agua. Aquí tenemos la lava y el agua de Bedrock. Podemos ver que aquí tenemos un punto de lava de este bloque, y alrededor de él tenemos bastantes puntos de agua. Si ustedes no ven nada de raro en esta imagen, tienen que saber que todo el agua que está alrededor de este bloque de lava, se debería de estar convirtiendo en adoquines. Cosa que no está sucediendo debido a la antigua relación entre el agua y la lava que teníamos en Bedrock. Si les parece vamos a replicar ese experimento. Vamos a poner un pequeño bloque de lava, que se empieza a esparcir a sus alrededores, y después vamos a poner algunos puntos de agua. Esta vendría siendo la relación que debería de estar teniendo el agua y la lava. Como pueden ver, no se parece nada a la imagen que les había mostrado hace un momento, porque ahora en esta 1.20.40 esas cosas han cambiado. Ahora la lava y el agua se parecen bastante a los de Java. Y como pequeña característica extra, tienen que saber que ahora las brujas nos pueden arrojar sus pociones desde una distancia de 16 bloques. Ahora hablemos sobre los cuernos de cabra, porque ahora tienen una característica sorprendentemente brutal. Ya saben que este artículo fue creado para el modo multijugador de Minecraft. En esta nueva actualización nosotros lo podremos escuchar hasta una distancia de 256 bloques. ¡Una verdadera barbaridad! Y por ello he traído a mi espíritu chocarrero. Hola espíritu chocarrero, ¿cómo te encuentras? Hola, yo soy el espíritu chocarrero, ¡seamos amigos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ser amigos! ¡Amigos por siempre! Perdón muchachos, perdón. Se supone que ahora si yo me alejo aproximadamente 256 bloques de donde se encuentra mi espíritu chocarrero, él podrá escuchar el cuerno. Así que me voy a alejar un poquito nada más, no los 250 bloques, sino que aproximadamente unos 200. Más o menos por aquí estaría bien. ¿Saben qué? Un poquito más lejos, desde aquí y vamos a ver si mi espíritu chocarrero es capaz de escuchar este cuerno. Le vamos a subir el máximo volumen a la tele. Le vamos a subir recio el volumen a la televisión y ahora a ver si lo escucha. ¡Hala! ¡Sí que se escucha! Desde donde se encuentra mi otro personaje de Minecraft, sí se llegó a escuchar el cuerno. A pesar de que yo esté muy lejos muchachos, un pequeño cambio para el multijugador y para todas las personas que usaban el cuerno de cobre para comunicarse con sus compañeros. Este cambio me llega a encantar bastante, a pesar de que no tenga amigos para jugar. Pero ¿de qué hablas? Yo soy tu amigo. Y ya para finalizar con este video, tienen que saber que ahora la nieve en polvo amortigua todas nuestras caídas. Y todas esas caídas pueden ser desde cualquier tipo de altura. Por ello me voy a proceder a poner en supervivencia y me voy a tirar a esos pequeños bloques de nieve en polvo que tengo ahí abajito. Así que me aviento y... ¡Pum man! He sobrevivido a esa gran caída mortal. Se podría decir que en esta gran actualización tenemos dos formas de sobrevivir a una gran caída. La nieve en polvo y los botes, además del agua. Pero es más cool usar un bote o nieve en polvo. Oh, y por cierto, como lo vieron, cuando nosotros caemos de una gran altura, inclusive usando botas de cuero, nos vamos a hundir. Esto mismo sucede también con los animales pequeños que pueden caminar sobre la nieve en polvo, como por ejemplo los conejos. Finalmente tenemos los nuevos controles personalizados, que tal vez hayan llegado a esta actualización. Porque en las betas 40 de Bedrock se pudo encontrar estos controles personalizados, a pesar de que la feedback no los mencionara. Lo mismo sucede con esta oficial. No nos dice nada, por lo que a principio deberían de estar. En el canal ya tienes un tutorial de cómo poder activar estos nuevos controles personalizados. Les recomiendo que vayan a ver este video, si quieren activarlo, es muy fácil. Y esto ha sido todo lo de esta gran actualización 1.20.40 Oficial de Minecraft. Como lo vimos durante todo este video, esta gran actualización nos trajo mucho contenido nuevo, y también una gran parte de paridad dejaba directamente a Bedrock. También hay uno que otro bug que me pudo haber pasado, pero seamos sinceros, ¿A quién le interesa escuchar los bugs? A mí me interesaba escuchar los bugs. ¿Por qué no hablaste de ellos? ¿Sabes qué? Tú no tienes opinión en esto. ¿Qué se cree? ¿Acaso quiere que hable de que se arregló un pixel del otro pixel de un pixel que se dejó hace cinco versiones? Uy, ¿qué fue eso? Yo siempre estaré ahí contigo. Asimismo, también recuerda que apoyas un montón el canal, compartiendo el video, dejando tu like, y más que nada suscribiéndote. En la descripción de este video, tienes mis redes sociales como Twitter e Instagram, por si quieres echar un poco de platica. Pero yo soy tu platica. Mi nombre es Loboxy y nos vemos en el próximo video.